1, 2, 2 Buenas tardes y bienvenidos a Europa Home Date y bueno pues, contentos y felices hoy tenemos nada más y nada menos que con nosotros a Darko Ferris Buenas tardes amigo, ¿cómo estás? Hola Vale, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, yo bien. Muy contento de tenerte aquí en Europa Home Date y antes que nada agradecerte de parte de todo el equipo de Europa FM y de mi parte que estés esta tarde con nosotros. Hombre, gracias a ti es un placer, de verdad, es un placer estar aquí. Oye actor y ahora también cantante Vela Chao, cuéntanos un poquito. Sí es la nueva faceta, la nueva faceta de Darko Ferris, todo el mundo dice, pero Helsinki va a cantar, digo, sí, pues mira dice, Helsinki en la serie casi no habla pero míralo, ahora va a cantar la gente que no me conoce siempre dice, pero tú en la serie no hablas, digo, sí, por eso se llama ficción, ¿sabes? Yo en la vida real sí que hablo y hablo mucho, y ahora voy a cantar y no me llamo Helsinki también, y ahora sí que voy a cantar Pues sí, Vela Chao es un proyecto que tengo con Jesús Díaz que es compositor, que viene de parte de Music and Silence su productora, y hemos decidido hacer una versión nueva de Vela Chao una versión muy original, esto tengo que decirte porque se han hecho miles de versiones en todo el mundo, o sea, Casa de Papel popularizó tanto el Vela Chao que hay miles de versiones, pero yo creo que nuestra versión es completamente diferente de todas las otras y por otro lado quiero decir que no es porque soy actor de la Casa de Papel ni hago Vela Chao, no, hago Vela Chao porque creo que necesita un poco reivindicación la Vela Chao, porque sí, ahora lo conoce todo el mundo pero desde luego no todo el mundo sabe la historia de Vela Chao Este a lo mejor es más joven, lo conoce por la Casa de Papel, pero la historia de Vela Chao Sí, y es un poco ¿sabes? Un poco es yo siempre lo digo, es un poco como hablar de Bob Marley no, todo el mundo Bob Marley conoce pero luego no sabe toda la ideología y toda la filosofía de Bob Marley que es muy interesante y estupenda y Bob Marley, que tío Poros y esto pues un poco Vela Chao no, estos son los enmascarados de Dali que bien, resistencia, pero no, y entonces de hecho con Jesús hemos hecho un video explicando por qué Vela Chao yo lo he colgado en mi Instagram también se ha colgado en redes sociales ¿por qué Vela Chao? porque es una canción de resistencia de la Segunda Guerra Mundial la resistencia antifascista y claro, hoy más hoy más que nunca es otra vez una canción de resistencia es otra guerra es otra guerra, ¿verdad? es otro tipo de resistencia pero sí, está presente y entonces fíjate tú que nosotros la queríamos estrenar en condiciones completamente diferentes con un video con... completamente diferente y de repente la vida lo que nos ha servido aquí ¿sabes? es una cosa en premier, ¿no? o sea ya apostabais por la resistencia pero antes del coronavirus claro claro, antes del coronavirus y ahora con coronavirus tú ya puedes ver puedes ver que desde los balcones gente cantando Vela Chao en todos los países en Alemania en Italia en Francia en Latinoamérica ¿sabes? gente confinada entonces estábamos hablando con Jesús y decidimos vale, vamos a lanzarla ahora y aquí estamos a ver a ver cómo va a recibir gente esta esta mi nueva faceta de cantante seguro que bien seguro que bien lo hemos hecho todo así de rápido hemos tenido o sea aún está en plan ha servido clip con Coldo Cera uno de los directores de Casa de Papel gran amigo pero claro todo esto fue interrumpido y entonces hemos dicho vale, mira yo creo que es el buen momento ahora regalarle a la gente esta nueva versión que ahora cuando Vela Chao es como un himno de la resistencia del coronavirus es que se canta en los balcones yo cada día recibo mensajes de de alrededor del mundo de Brasil de antes también tengo que ser sincero el año pasado con todas las protestas en cada sitio donde había una protesta nos llegaban videos de gente vestida de Dalís y Vela Chao pero ahora es abrumador y entonces hemos decidido pues esto vamos vamos a lanzarlo ahora es como muy conectada también a tu vida ¿no? Vela Chao sí es que yo siempre lo digo en todas las entrevistas digo yo en la casualidad no creo ¿sabes? todo pasa por algo y de verdad tampoco creo en la casualidad es que ya entonces además si has tenido una vida un poco fuera de lo común ¿sabes? que me imagino que tú también como DJ que has visto de todo ¿sabes? yo también he visto muchas cosas pues ya te das cuenta que todo pasa por algo igual no te das cuenta en el mismo momento pero después de un tiempo dices ostras y claro Vela Chao para mí es una canción muy importante porque primero yo vengo de Yugoslavia o sea Serbia pero cuando nació era Yugoslavia y en los años 80 cuando creció había como en Estados Unidos en ya no 60 películas de oeste o Spaghetti Vest estos italianos pues en Yugoslavia había películas bélicas sobre la segunda guerra mundial y partisanos y nazis y los abuelos míos han estado en la segunda guerra mundial y Vela Chao tal como en Italia es un himno es un himno antipartista y es una declaración o sea es no todo mundo conocía Vela Chao y claro ahora Vela Chao gente piensa que es canción de Casa de Papel que no que no es así sí sí pero tienes versiones de Vela Chao en Brasil una versión de funk luego tienes un DJ japonés que la pincha en fiestas y está bien pero yo creo que también hay que recordar un poco la verdadera la verdadera Vela Chao de dónde viene y todo esto y entonces nosotros esto lo hizo Jesús Jesús cambió completamente nuestra Vela Chao no tiene nada que ver con la versión original de Vela Chao o sea esto lo que a mí a la primera me di como wow esto que es porque claro Jesús y yo tenemos influencias bastante similares y gustos musicales que es una música electrónica más oscura industrial ¿sabes? música industrial así también de los cantantes que nos gustan son más oscurones como Tom Waits Leonard Cohen así más no sé más oscura más profundo tal vez más profundo sí sí es que todo esto yo creo que viene acumulándose acumulándose los años y entonces nos sentamos porque Jesús en Music and Silence hace bandas sonoras es una productora que se dedica a hacer bandas sonoras y trabaja en series trabaja en cine entonces también tiene esta parte cinematográfica y todo esto ha culminado claro luego ya verás cuando escucharás el tema hay varios pasajes y hay coros y hay buena ¿habéis añadido vosotros partes vuestras que no están en la original? de original de original la única cosa que hemos guardado en la original es la letra la letra el resto arreglo completamente es de Jesús es nuevo completamente nuevo o sea no tiene si tú la escuchas y no sabes que es Belachao y te ponen Belachao no tiene nada que ver una con otra y Belachao que es una canción que viene bastante ligada a la revolución ¿crees que estamos en un momento en una revolución en un cambio mundial a lo mejor no sé si el principio no ha sido este coronavirus pero está todo cambiando y es un momento de no sé hombre yo creo yo creo siempre estamos cambiando evoluando algo cambia ahora a veces a mejor a veces a peor ¿sabes? pero la sociedad he notado en las generaciones como hacen mucho un cambio muy drástico en todo de la manera de consumir por ejemplo televisión ¿no? de vivir pero ahora con esto sí que noto que como que puede ser un punto de inflexión como los muchos que ha habido en la historia evidentemente pero como que estamos a lo mejor todos un poquito acomodados y tranquilitos en casa y de repente te das cuenta de que no es todo tan fácil y que hay que luchar por las cosas hombre yo creo que sí y yo creo que esto va yo siempre me recuerdo claro como vengo de un país donde hubo guerra por desgracia guerra civil siempre la época posguera es más complicada porque es una guerra silenciosa porque es guerra de sobrevivencia pues lo mismo va a pasar ahora en todo el mundo porque claro tú dices mira estoy en casa tengo internet te recuerdas las compras primeros días que parecía que esto que van a no Sam & Mandi ahora ya se ha normalizado ¿sabes? fue papel higiénico y todas estas locuras pues claro porque tú es la mentalidad de la gente dice vale pensando si tengo material pues si estoy materialmente bien y no es así y por desgracia yo creo que esto siempre pasa ¿sabes? yo creo que todas estas cosas unos shocks así de importantes como este y yo creo que somos la generación no sé si hay alguien vivo vale hay gente que tiene más de 100 años que eran muy bebés cuando pasó la gripe española ¿sabes? cuando murió muchísima gente hace 100 años pero claro esto no se ha visto o sea hay abuelos que no han visto esto nunca hay gente que tiene 80 90 años y que no ha visto esto nunca en su vida ¿sabes? y nosotros yo creo que también depende de donde hayas vivido es verdad que por ejemplo en Serbia yo solo he estado un par de veces pero sí que recuerdo que la última creo que fue en el 2003 y estaba en un festival que se llama Exit Festival y a la vuelta hacia el aeropuerto pasábamos por un maravilloso puente gigante que había me decían que que bien que lo habían reconstruido porque claro me lo estaban contando gente de mi edad o más joven cosas que aquí por ejemplo en España pues lo han vivido los abuelos no han vivido tan de cerca pero yo siempre lo decía esto yo siempre lo decía nuestra generación pues son generación nuestra en Serbia son como la generación de nuestros padres aquí ¿sabes? porque yo me recuerdo yo vine hace 15 años aquí y claro toda mi generación de aquí la gente en los 90 pues vivía en Londres en Ámsterdam viajaba todo el mundo y yo no pude hacer esto porque en los 90 vino se cerraron las fronteras y en cambio la generación de mis padres pues en los 70 los 60 70 viajaban pues esto lo mismo Ámsterdam claro que la gente de aquí no podía hacer ¿sabes? que la gente de aquí se iba a Perpiñán o que ¿sabes? y era y entonces sí es muy curioso esto porque claro el mundo va varias partes van a diferentes velocidades sí que bueno pues esto Novi Sad en Exit ahí vive mi hermana ahí vive mi madre he estado muchas veces he estado en Festival de Exit hasta 2000 maravilloso los mejores que están en el mundo sí 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 ¿en qué año has estado ahí? yo creo que en el 2003 yo que tú viniste a España en el 2004 2004 yo en 2003 estuve ahí estuvo en aquel año estuvo Ronnie Size con un set de cuatro horas creo cinco horas sí sí Ronnie Size el drum and bass aquí en aquellos años era por el drum and bass y todas estas cosas ¿no? el genre Asian Dab Foundation yo creo recuerdo ¿consumes música de cuerpo? hombre obviamente si he crecido en años 90 claro o sea o sea no he crecido en años 90 digo mis gustos musicales yo vengo del mundo de punk ¿sabes? pero claro fusión a mí también hip hop me encanta y hip hop es música electrónica o sea formando una parte y luego a mí también lo que influyó mucho mis gustos en música industrial que es también música electrónica una de mis bandas favoritas de todos los tiempos es Laibach no sé si te suena a una banda de Slovenia Laibach no no pero la voy a buscar ahora en cuanto te cuelges sí 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 Laibach y entonces es un poco todo esto viene a a esta colaboración con Jesús porque Jesús también hace música para performance yo vivía en Berlín o sea yo antes de ir a Barcelona vivía en Berlín y tú ya sabes Berlín como era o sea era la cuna de la pared y todas estas cosas así que Berlín ya lo han dicho todo sí 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 y entonces ya pues de ahí de ahí viene todo esto y dame una pregunta con respecto a la serie ¿tú has visto la serie? o sea cuando termina una temporada te pones a ver como montando todo y tal o sabes lo que has grabado y lo dejas ahí un poquito hombre sí sí que la he visto sí que la he visto ahora si si la puedo ver objetivo no la puedo ver objetivo no no la puedo ver objetivo porque veo otra serie veo otra serie y me dejo llevar pero aquí es claro es muy complicado ver el objetivo verme a mí esto lo que nos pasa a mí sobre todo es los artistas somos muy autocríticos tío yo por ejemplo escuchando la canción no sabes como es una línea muy fina entre autocrítica y no estar seguro de ti mismo de confianza y dices también en la tele cuando me veo cuando me veo en la pantalla muchas veces hay muy pocas veces cuando digo ostras que bien lo he hecho pero es muy complicado entonces y entonces sí que la he visto sí que la he visto y a veces hay cosas porque lo que pasa con esta serie que son tres series en una sabes porque hay parte de policías hay parte de profesor y hay parte de la banda dentro de del banco entonces yo estoy obviamente me leo los guiones pero yo estoy en el banco pero no sé qué está cómo lo hace Poli y cómo lo hace profesor sabes sí 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 te autocriticas mucho entonces hombre yo creo que esto nos pasa a todos un poco que estamos en este mundillo y tú tú eres tan positivo así como porque en el personaje así con Persink tan grande así tan fuerte pero siempre como positivo siempre buscando esa parte el confinamiento y la vida en general yo creo yo creo que tú sabes la historia esta que los guionistas escriben los guiones sobre la marcha que no está nada decidido y entonces claro han desarrollado han desarrollado los personajes conforme han visto cómo es cada uno de nosotros Alex Pina también se fijaba y dice ostras mira este es así este es así y este es así y entonces no sé yo ya tengo una edad que ya me he quitado las gafas de vista tóxica mundo tóxico del alrededor y entonces solo positivo de verdad es la única manera de ver el mundo para mí ahora porque obviamente tú ya sabes es que hemos pasado yo me imagino cuántos años tienes para yo tengo uno más que tú uno más que yo y también he cumplido yo soy Aries creo que tú también he cumplido en el confinamiento ah pues sí es primer cumple en confinamiento pues entonces ya sabes ya estamos en una edad que yo soy padre también y entonces es un poco he vivido de todo he visto puedo decirlo ahí como he visto el fondo ¿sabes? he visto el fondo y me ha dicho que aquí no, no es para mí y entonces ahora solo adelante y solo positivo sí, sí oye tienes una compañera bueno tengo conozco a varias de tus compañeras en la serie pero por ejemplo Najwa que una de sus primeras canciones la primera canción que sacó en su tercú que es Arremestrell ¿tú ves en ese futuro proyecto alguna colaboración con gente de la serie? como por ejemplo Najwa ostras esto no todo el mundo dice ostras pero Najwa también hizo la versión que me encanta su versión desde luego de Belachao es un proyecto que vais a continuar porque sí al final la versión de ellas estará guay pero cada uno tenéis vuestro pero si habría alguna posibilidad de hacer más adelante cosas juntos o un proyecto tú y yo no sé es que de verdad yo te digo yo ahora me estoy lanzando o sea esto es la primera cosa que he hecho que ¿sabes? así que vete a saber ¿sabes? a mí yo ya no soy niño que digas antes era como no, no esto es este tipo no me gusta de música esto no ahora me gusta música buena o sea tengo tengo un vecino tengo un vecino que hace una mezcla de hip hop y de algo igual me voy a lanzar a cantar algo así no sé ¿sabes? estoy abierto estoy abierto de verdad ¿y tocas algún tipo de instrumento? yo yo tú lo has dicho muy bien es algún tipo de instrumento es una armónica tengo una armónica que en la serie también no un instrumento así que me ponga batería a guitarra no, no, no yo siempre lo que más me ha gustado era cantar pero bien ahora tú ya sabes esto esto es con gustos, colores ¿sabes? está bien no le puedes gustar a todo el mundo ¿no? cantando bueno yo hubo una época en mi vida que intenté gustarle a todo el mundo y cuando lo intenté no le gusté a nadie y entonces aprendí que dije mira mejor gustarme a mí mismo y ya lo mejor hombre si tú eres una persona pública ya a mí me gusta mucho leer estos libros ¿sabes? de crecimiento personal y todas estas cosas todos estos todos hemos tenido una época en la vida cuando ya has dicho mira a ver a ver qué pasa y hay uno que este de verdad me encantó dice hay regla de 30% no sé si has oído de esto no hagas lo que hagas a 30% de gente le va a encantar hagas lo que hagas a 30% de gente te va a odiar y hagas lo que hagas 30% le va a dar igual o sea y es así tío de verdad yo veo yo veo por ejemplo a mí me gusta baloncesto y ahí es donde se ve mucho ¿sabes? con los con la gente del deporte ¿sabes? ah eres de Madrid eres de Barça o eres de esto y entonces hagas lo que hagas yo por ejemplo entrevistando a un a un a un entrenador y por una tontería haters de estos son los comentarios de estos que tú te pones y dices pero por favor o sea no tiene nada que ver con nada siempre va a haber gente así que el hater siempre está ahí pero la casa de papel no cumple el 30% es una locura es un éxito mundial la locura que en la que se ha transformado la casa de papel eso es un fenómeno de verdad eso yo creo que va a entrar en los libros es que de verdad y no me equivoco es la la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix yo creo y yo ahora empiezo a creer que es más vista la historia o sea no solo la historia de Netflix porque desde luego el estreno el estreno de casa de papel la cuarta temporada es el estreno más visto de la historia o sea 65 millones o sea en la semana y esto vete a saber los datos porque tú ya sabes como ahora 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 se ha vuelto muy de moda en India o sea India ya sabes yo recibo yo recibo mensajes todos los días mensajes y versiones de Bella Ciao desde India tío wow flipante es flipante lo que es flipante es la mayoría de la gente el día del estreno de la temporada o sea por la mañana ya se hayan visto todos los capítulos los 8 capítulos se los había consumido pero vamos esto es esto es una locura yo de verdad esto no lo claro hombre yo lo entiendo porque yo por ejemplo hay ahora en Netflix el documental este sobre Michael Jordan sabes es que sueltan dos capítulos dos capítulos y te lo yo por suerte trabajo en Netflix y tuve esta oportunidad de ver primero 5 y me hice un binge sabes de 5 horas ahí como clavado y ahora entiendo la gente de Casa de Papel de verdad y además la cuarta temporada tiene un va así y luego tiene un subidón hasta el final de 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 a mí por ejemplo con lo de Michael Jordan que ha sido un fan vamos aparte colecciono zapatillas yo no he empezado a ver el el documental porque no puedo estar una semana con la agonía de no estoy intentando los spoilers eliminarlos como pueda y verme toda la temporada en cuanto pueda porque por ejemplo a mí me gusta yo soy de esto de toda la temporada boom de golpe no no esto es mejor las historias con la otra también porque si no pasa una semana dos semanas o lo que sea pues fíjate tú que esta semana ayer salió el quinto y sexto capítulo y yo no lo he visto el sexto porque espero la semana que viene y así me lo veo los tres es que ahora entiendo el fenómeno este de binge sabes yo creo que Casa de Papel por esto no tuvo éxito aquí en Antena 3 porque por el tiempo por el tiempo de espera sabes está hecha tan para ir verte una después uno un capítulo después de otro sabes y te lleva a un viaje así esto porque yo lo hablé con un amigo digo ostras tío mira la gente se ha visto toda la temporada en un día y ahora qué el resto de confinamiento que hemos estrenado hace un mes y mira lo que bien lo hacen los de Les Dance dos capítulos a la semana entonces él me dijo y luego lo pensé y de verdad tiene razón es por la adrenalina si tú ves un capítulo y luego tienes que esperar una semana para ver otro y otro ya no hay no es mismo chute de adrenalina como que si te ves todo el tirón y ahora espérate tú a ver cuándo va a ser la otra temporada sabes esto iba a ser ahora porque sube la cuarta temporada y ahora va a estar la quinta que no ya sé que me vas a decir que no pero no sé no hay nada no saben nada no es que la movida es esto como estamos en lockdown no sabemos cuándo van a empezar los rodajes cuando una porque nosotros en teoría tenemos que reunirnos en Madrid con el estreno tenemos que ir dar vuelta por ahí y ahí ya seguramente se decía algo porque ya hombre tú ya sabes como un actor trabajando en estas cosas siempre tienes que hacer ese slalom para no sabes todo mundo ahora ya no creo yo creo que ya se pueden hacer spoilers con a Robbie sabes o sea tú tienes que estar medio año medio año diciendo que imagínate Alba Flores sabes no que no pasa nada que de verdad y entonces claro se intuye que va a haber más temporadas así que oficial pues no pero si se intuye pues claro tío si se intuye claro o sea oye y cómo llevas porque llevas mucho tiempo toda la vida en el teatro y algunas series y demás pero el éxito tan grande ahora no que no puedes salir a la calle pero el salir a la calle y ver que todo el mundo sabe quién eres si no yo siempre lo digo esto porque yo aquí en España conozco por ejemplo a Dani Rovira Dani Rovira es amigo y Dani Rovira es muy muy famoso en España pero desde luego Dani Rovira se va a Francia y no lo conoce nadie sabes o sea pero yo me di cuenta yo me yo voy a Francia a menudo y hay un pueblo aquí en Pirineos que hay unas termas hay fantástico y cuando me di cuenta hace dos años yendo ahí y la gente del pueblo me reconocía digo qué pasa aquí y luego irte a Tailandia y qué gente te pide fotos en la calle en Tailandia ni te cuento de Latinoamérica porque ahí pues esto sí que de verdad te complica un poco la vida porque yo no tengo esta logística sabes no tengo no soy estrella de Hollywood millonario sabes es que la gente también piensa que si eres famoso sales en una serie tú ya directamente eres millonario y claro y entonces muchas veces te pasa esto te vas por ahí normal en un restaurante normal y de repente gente yo como voy mucho a los partidos de baloncesto y entonces cuando me ve la gente pues sí yo creo que te puedes acostumbrar a todo pero cuesta mira el otro día por ejemplo he leído en Twitter que Antonio Banderas que salió a correr y de repente se topa con los paparazzis yo por suerte no tengo este nivel de fama que me persiguen paparazzis pero sí hoy en día todo el mundo tiene la cámara sabes o sea hoy en día ya tienes un poco de privacidad esta es la única cosa yo creo que la privacidad el resto pues yo de verdad no me afecta tanto de hecho me da la oportunidad de trabajar con la gente como es Jesús o de crearme nuevos proyectos o de que me entreviste la gente como tú yo veo siempre positivo en esto también porque la fama que es la fama te puede dar no tenemos ya 20 años sabes no soy un rockstar de ir por ahí ah soy famoso no me interesa esto yo quiero crear quiero producir y ahora y ahora es mi tiempo cuando yo cuando me toca producir y tengo interés también en producir cosas como te dije como me gusta baloncesto pues tengo un proyecto pero por desgracia ahora está todo parado ahora vamos a ver bueno ya parece que está arrancando un poquito por ejemplo aquí en Madrid ha estado bastante dura la cosa pero sí que noto yo un poco por lo menos que la gente con la que hablo ya se está activando que ya tienen ganas de empezar a arrancar las cosas porque ya nos toca hombre la semana que viene va a ser va a ser dos meses nosotros hemos grabado el tema hace dos meses justo hace dos meses y por suerte que hemos grabado todo luego Jesús se vino a Barcelona porque tenemos que ir a estreno de un de una obra de teatro que él compuso música y tenemos que hablar para verlo de video y todo y de repente él se quedó en Barcelona él se fue hace dos días a Madrid él vive en Madrid pero se quedó aquí en casa de su novia sí 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 fue muy muy loco todo yo creo que todo mundo tiene ganas de hacer cosas ahora volver a lo que has dicho tú si esto es un punto de yo creo que sí tío yo creo que vamos a ver no todo mundo va a aprender de esto obviamente porque hay mucha gente que va por la vida como zombies y ya vale ahora puedo hacerle la calle otro día aquí en el parque al lado de mi casa era como fiesta de pueblo ya es que es un poco hemos estado todo en casa hemos estado todo y de repente ahora es como vale pero también entiendes la gente porque la gente es así tienes gente encerada en casa puedes salir a correr sabes es duro la verdad yo por ejemplo no me esperaba nunca estar privado de libertad y la verdad que que es raro te recuerdas los primeros días que la gente se sacaba como se llaman ositos de pelucha a pasear cabras gatos peces es que la gente es que es normal tío un poco de toque de humor tampoco pasará el que salió vestido de dinosaurio que iba por la calle a tirar la basura y que le multaron al pobre un poquito de humor un poco sí pero yo justo esto lo hablaba con un vecino había parque lleno de los adolescentes y digo tío pero imagínate tú a esta edad no harías lo mismo sí es que es pero bien ya espero que esto va a pasar pronto y que va a volver un poco a la normalidad todo esto y que podrás grabar el videoclip de Bela Chao sí tengo ganas tengo ganas de verdad de verdad tengo ganas lo mejor con este nuevo proyecto musical con el estreno de Bela Chao por supuesto con la casa de papel que de sobra vais a seguir triunfando y bueno pues con todos los proyectos que tengas de verdad que muchísimas gracias por atenderme este ratito aquí en Europa FM Europa Home Dave y nada ante todo darte las gracias y espero verte pronto hombre Wally muchísimas gracias gracias a ti de verdad es un placer es un placer conocerte hablar contigo veo que ahí tienes una camiseta de básquet de qué es mira tengo porque además ayer hice con un amigo una cosa de Michael Jordan que me hizo qué bueno qué bueno sí 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 tengo una foto que tengo un amigo que es fotógrafo de Balancesto que ya pero este es de Bulls ¿no? ahí atrás sí sí es de Chicago Bulls tengo a ver me lo enseño de Long Star del 2003 Kobe y Jordan esto es lo que hizo él allí de Long Star y bueno yo sobre todo me gusta mucho el Balancesto me gusta soy de la época como tú de Jordan y demás y bueno encima coleccionando zapatillas de Jordan y tengo aquí todo un poquito qué bueno qué bueno sí 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 yo también tengo aquí tengo un vecino que es fotógrafo y que hace estas camisetas así maravillosas que mira mira este esto es Barcelona aquí en Glorius con el con las canchas y todo esto sí yo soy pero yo tengo que decirte que a mí es más Balancesto europeo Balancesto europeo es que me mola y sobre todo Balancesto aquí en España que es un nivel vamos muy muy alto muy alto estuvo aquí conmigo en Europa de Rudy Fernández es muy amigo mío grande Rudy hace un par de semanas o por ahí yo cuando vine yo cuando vine a España me recuerdo unos años después estaba él y Ricky estaban en la peña en Badalona Ricky que buen amigo también sí sí Ricky Ricky grande sí 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 conocí conocí a Ricky coincidí con él hablamos hace poco en Cadena Ser ahí con él sí sí bueno pues Darko pues muchísimas gracias y un placer a un partido de básquet o no sé sí sí ya cuando ya cuando bajo a Madrid ya seguro nos veremos por ahí en algún partido bueno pues muchísimas gracias amigo nada gracias a ti venga que va bien a un partido de básquet a un partido de básquet